Lunes Martes ¡Muyo de dolor! ¡Ah, chua! Miércoles Jueves ¡No me digas que hoy es! Viernes ¡Te dije que no me dijeras! ¡Supéralo, amigo! ¡Me pagan por esto! ¿Yang, piensas lo mismo que yo? ¡Así es! Y para que sepan, huir no funcionará ¡Otra vez! ¡Es demasiado! ¡Parecemos principiantes peleando con estos tipos! ¡Lo sé! ¡No tenemos otra opción! ¡Ayúdenos, Maestro Yu! ¡Eradicus y sus secuaces son muy rudos para nosotros solos! ¿Nos ayuda a pelear? ¡Por favor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué? ¡No! ¡No molesten! ¡Ensucias mis ricos pretzels! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Vamos, Maestro Yu! ¡Por favor! ¡Acaban de barrar las calles con nosotros, ve! ¡Esa es la verdad! ¿Y qué? ¡Sólo perdieron una batalla! ¡Siete u ocho batallas! ¡Cada día una paliza! ¡Es cierto! ¿Saben cuál es el problema? ¡Los trato como bebés! ¿Como bebés? ¡Ah! ¡Hola, Maestro Yu! ¡Por favor, ayuda! Maestro Yu, no soltó la escalera, ¿verdad? ¿Te puedo poner un sello postal? ¡Tú debes ser una carta urgente! ¡No! Nota, nunca lo dejes a cargo de un bebé No nos trata como bebés, casi siempre nos ignora Bueno, a eso me refiero Ahora, escuchen, Eradikus no es tan rudo Solo atacó su confianza Otra razón para ayudarnos Y ayudarnos quiere decir, en realidad, debería hacerlo por nosotros Ni lo sueñes, somos Wufu No dejamos que nos intimiden Y cuando digo somos... ¡Me refiero a ustedes! ¡No siempre puedo ayudarlos en todo! Puede si planeamos que lo haga ¿Planear? No cuenten conmigo Justo cuando estoy a punto de destruir para siempre la confianza de esos conejos Me siento algo frustrado por esta extraña tecnología Rectángulos azules ¡Se los ordeno! ¡M-Imágenes! Ya te lo dije Usa el control remoto Ah, remoto significa lejano ¿Por qué lo llamas control remoto si lo tengo en mi mano? ¿Puedes resolver ese rompecabezas? ¿Sí? Permíteme Ah, es indestructivo Lo veo ahora Pero tengo luz roja ¿Qué? ¿Te refieres a esa mano de luz titilante? Pensé que significaba que no se permitía manos ¡Ponto progreso! ¡Solo pasa! ¡Solo pasa! ¡Yang! ¿Estás seguro de que tu plan funcionará? ¡Solo hay que evitar la confrontación directa hasta llegar al área que te dije! ¡Será fácil! ¡Hola, soy Bob! ¡Es un gusto conocerlos! ¡Yo soy muy gracioso! ¡Ja, ja, 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 ja! No los lastimes tanto ¡Solo debilítalos! ¡Quiero que su destrucción sea larga y dolorosa! ¡Sí! ¡Me gusta la idea! ¡Solo! ¡Hazle lo que digo! ¡Muy bien! ¡Escucho la voz de Herádicus en mi cabeza! Te felicito por tu plan ¡Estamos haciendo el ridículo! ¡Así es! ¡Pero no por mucho tiempo! ¡Por lo menos espero que no nos lance en dirección de Pizza Vómito! ¡Pizza Vómito lanzamiento! ¡Nada! ¿Qué pretendías exactamente? ¡Es un plan! ¡Hoy las pizzas están a bajo precio! ¡Me estoy yo! ¡Bah! ¡Campo Fu! ¡Bah! ¡Majero yo! ¡Qué suerte volver a verlo! ¿Qué? ¿Para ayudarlos con un simple campo Fu que pudieron hacer ustedes mismos? ¡Y si lo hicimos! ¡Se los dije! ¡No puedo estar siempre para salvarlos! ¡Huelo cebollas y anchoas! ¡Y eso me recuerda que mi comida me espera! ¿Dijo que no nos salvará otra vez? ¡Está jugando bingo en la cima de la montaña de los ancianos! ¡Regresen niños! ¡No quieren jugar con la pelota! ¿Entienden? ¡Parezco pelota! ¡Sigamos! ¡Número 23! ¡Bling! ¡Ah! ¡No! ¡No ustedes otra vez! ¡Oh! ¡Maestro yo! ¡Qué coincidencia encontrarnos! ¡En el lugar a donde los seguimos! ¡Mmm! ¡Supongo que quieren que me encargue de este pedazo de hule por ustedes! ¡No! 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 ¿Qué hice para merecer esto? ¡Oigan! ¡Puedo ver mi casa desde aquí! ¡Bien! ¡Maestro yo! ¡En realidad yo gané! ¡Bingo! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya basta! De acuerdo maestro yo. ¿Para qué es la venda? Y este hilo Sí, qué tonta lección piensa enseñarnos con esto Niños, para poder alcanzar la valentía necesaria Deben aprender a ignorar las cosas feas que nos rodean Oiga, un momento Solo nos dice eso para que limpiemos sus sucios pies Tengo hambre Eres un muchacho bastante loco Niños, no sé qué más decir Soy viejo y algún día no estaré para protegerlos Qué lástima, falta mucho para ese día El tiempo muera cuando te diviertes con la maldad ¡Erradicad! Erradicus, tú no tienes un poder erradicador ¡Bien! ¡El maestro Joel puede salvarnos! ¡La erradicación funcionó! ¿En serio? No pensé que podía, pero me desvanezco Algún día volveré hasta entonces ¡Defiéndanse chicos! ¡Confíen en ustedes y no toquen mis cosas! ¡Oh! ¡Me estalló! Lo hice De verdad lo hice Y sin asustarlos ¡Es hora de destruirlos! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto da cosquillas! ¿Y a dónde se fueron? ¡Esto no está bien! ¡Lo sé! ¡Y no me importa! ¡Esta ciudad está muy peligrosa! ¡Conductora, se lee! De acuerdo, próxima parada destino fatal ¿Habitantes? ¡Ustedes dos! ¡Wow! ¡Nos encontraron rápido! ¡Fu transportación! ¡Ah, mejor! ¿Lo crees? ¡Eradicar! ¡Calma, Poo! No les hace cosquillas Pero no comprendo yo Pero funcionó en yo ¡Oye! ¡Seguimos vivos! No estamos condenados Y ahora que no pienso ¡Hola! ¡Maestro Yo! No me importa Lo pueden resolver ¡Adiós! ¡Maestro Yo! También pueden hacer eso solos ¡Adiós! ¿Sabes de qué me di cuenta? ¿Que si vemos las imágenes Entenderemos el destino? Sí, claro Seguimos aquí Disculpen ¿Que el maestro Yo muchas veces Es un tonto? Eso también ¡Hola! Hay alguien con poderes Erradicadores frente a ustedes Y que tal vez Somos menos indefensos De lo que pensamos ¿Te sientes seguro, hermano? No tanto como cuando Golpeamos a Kral Pero sí me siento Con mucha confianza Me ofende Veamos qué sucede ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso va a doler! ¡La vida da muchas vueltas! ¡Vueltas! ¡Qué gracioso! ¡Ríndete, niña! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Una piñata! ¡Demon! ¡Soy indestructible! ¡Uyo de doble! ¡Sí! ¡No somos inútiles! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡A esos tontos! ¡Pero! ¿Qué dicen de... ¡Pi! ¡Lo sabemos bien! ¡Pero ya no tenemos miedo! ¡Guau! ¡Veo que recuperaron su confianza, ¿no? ¿Qué les parece? Estoy aquí solo sin mi armadura mágica Que me da los poderes Por eso, me voy ¡Esto aún no ha terminado! ¡Palabra de Eradicus! ¡Vamos, vamos! ¡Cruzaré de todas formas! ¡Estoy bien! ¡Si les importa! ¡Uuuh! Espera ¿En serio lo asustamos? Sí, así es Y es bueno Porque como sea Estaremos solos Hasta que el maestro Joe regrese ¡Ah, sí! ¿El maestro Joe? Voy a extrañarlo Sí, algo ¡Yo pido el sillón!